Hola mi gente, muy buenas noches, bienvenido una vez más a mis historias del Instagram en mi canal Mickey Mendoza 1206, le recuerdo una vez más, si no me sigues, síganme aquí en mi cuenta del Instagram y le recuerdo que tengo una cuenta de un canal en YouTube, Mickey Mendoza Oficial so vaya a YouTube y me suscribe allá, disculpe por la bulla porque este niño está perseguido por el demonio pero en el día de hoy estamos reunidos aquí, Octavio, estamos en vivo para mi cuenta del Instagram saludos gente, mira aquí nos encontramos reunidos, la familia Mendoza Ponte, saludos guys estamos en vivo para mi historia del Instagram, Mickey Mendoza 1206 saludos Valeria, ¿a quién quieres dar saludos? Hola, me llamo Valeria ¿a quién quieres dar saludos? A tus seguidores a mis seguidores, ok ¿y cómo se llama mi canal? dile que me sigan de mi canal ¿cómo se llama? oficial 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 en YouTube, ok, perfecto pues vamos a comenzar, estamos aquí todos reunidos para celebrar el día del Thanksgiving, ¿verdad guys? ¡verdad! entonces vamos a ir alrededor de la mesa y cada uno de ustedes me va a decir por qué está agradecido en este 2020 comenzamos por aquí con Angélica, la hermana de Miriam ¿por qué estás agradecida Miriam? yo estoy agradecida por muchas cosas este año, porque tuvimos el COVID y gracias a Dios estamos con vida, estamos vivos, valga la redundancia, tenemos salud, estamos unidos en familia, porque tenemos comida en la mesa, por nuestro empleo, por nuestros salarios y por tener mucho amor y gracias a Dios con todas las comunidades que nos seguirán y aparte de eso quiero aprovechar a leer una oración de acción de gracias que me enviaron para leerla en algún momento y dice así Padre del Cielo, te adoro y amo de corazón, te bendigo con todo mi ser porque cuidas de mí y me das paz, porque me escuchas y liberas de todas mis angustias, porque guías mis caminos y me iluminas con tu luz Padre mío, te doy gracias por los beneficios con los que me colmas y por aliviar la carga de mis hombros día a día, amén amén, que bello, gracias por compartirle esas muchas palabras, porque estás agradecido por este 2020 el mes bueno, estoy agradecido a Dios por estar en este país, que nos da la oportunidad de ayudar a nuestros familiares que están en Venezuela le doy gracias por tener esta familia aquí unidos y bueno, poder disfrutar de nuestros sobrinos, por disfrutar de mi cuñada, de mi cuñado, de ti, que ya eres parte de la familia y bueno, seguir adelante y gracias a Dios por todo ok, aprovecho la oportunidad para dejarles a mis seguidores que Alfonso es un chef súper profesional esto lo cocinó él y él se encuentra localizado, ¿cuál es el nombre del restaurante donde trabaja Alfonso? en el Catero Restaurant ¿localizado en dónde? en Indianápolis ok, ¿en el norte de la ciudad? en el norte de la 86 en la 86 en la 86, si quieren tener una noche súper exquisita, espectacular, un súper day, no duden en ir allí, ok? ok, bueno, aquí nos encontramos con el siguiente invitado de noche, ¿por qué estás agradecido en este 2020? bueno, estoy agradecido por todas las cosas que se han vivido, que muchos nos han querido este 2020 porque casi nadie lo quiere, porque este 2020 ha sido el gran batacazo de cosas catastróficas exacto pero seguimos adelante, gracias a Dios no me ha tocado el COVID y espero que muchas personas se cubren, muchas personas sé que están por momentos difíciles y que ojalá salgan de esos momentos difíciles, podemos compartir en este gran momento tu presencia la presencia de mis hermanos, la presencia de mis cuñados, mi hermana, mi único sobrino que tengo cerca y los que están en Venezuela y esperemos que salgamos de la gran dictadura que tenemos claro que sí, para este año que viene, Venezuela sale de la dictadura le damos un aplauso, para que finalmente salgamos de ese maní ok, bueno, la siguiente personita ven acá Valeria, come here Valeria Valeria, come here no, no, vienes tú dime qué ¿por qué estás agradecida en este 2020? estoy agradecida de mi familia y mis amigos y estoy agradecida por este festín y te agradecida este año que no tenemos el COVID y que mis tías y mis tías están curados que ya no tienen el COVID bravo, un aplauso porque sus tíos superaron el COVID ok, y ya sabes lo que les ha pedido a Santa o no? no, pero es de panda ¿es de panda? sí ok, ya saben Santa, si estás por ahí para que sepas que es de panda no he visto de panda express sí, es panda express no ¿te gusta panda express? sí ah, ok la comida sabe deliciosa ¿y Octavio qué pidió? saludo ¿qué le pidió a Santa? no sé, todavía no se sabe todavía no se sabe ok, bueno, come here la siguiente personita invitada ¿cuál? porque estás agradecida por este 2020 bueno, que nos salió porque todos estamos juntos con la familia todos podemos compartir en este momento pensarte que 2020 ha tenido muchas adversidades aquí estamos yo creo que esas cosas que nos han pasado y han pasado en este año creo que nos han hecho más fuerte como personas como familias porque eso nos demostró que podemos estar más tiempo en familia compartir podemos sacar tiempo desde antes decía que no lo teníamos y podemos conocer más a nuestros hermanos padres hijos podemos compartir más y eso es lo que nos mantiene fuerte y unido la familia la familia qué lindo mensaje un aplauso a mi gente lo más importante es la familia bueno, aquí tenemos al señor de la casa el señor el anfitrión el señor Mendoza el que los trajo a todos gracias a Daniel tenemos comida y cobijo y techo el arco de la familia porque ¿qué le agradeces a este 2020 que te dejó muchas bendiciones? sí, claro agradecido principalmente porque cada vez que abro sobre la mañana veo estos dos bellos rostros cada día son mi mayor tesoro mi esposa y mi hijo mi todo mi motivo gracias por salud por la salud ya como lo hemos repetido lamentablemente pasamos por este año por lo del virus pero gracias a Dios lo superamos mucha gente no lo logró Dios lo tiene en su gloria y un saludo especial a mi madre que en este momento está con el virus pero se encuentra bien y sé que pronto lo vas a superar claro que sí un aplauso lindas palabras de Daniel para su mamá y su abuela que está atravesando lo del COVID-19 ok bueno ahora tenemos la anfitriona Miriam ¿por qué te sientes tan agradecida en este 2020 Miriam con esta bellezura con este precioso hermoso que Dios nos regaló y nuestro bebé arco iris se llama Daniel Sebastián Dani te llama Dani superamos muchas pruebas de salud siempre pensamos mucho en su futuro fue difícil en ese momento pero gracias a Dios estamos aquí estamos todos juntos gracias Dios por esta oportunidad de estar aquí no somos muchas pero bueno estamos aquí felices en familia y bueno esperando a la abuela esperando que ya la abuela viene en camino así que no se preocupen que es lo que estamos esperando para devorar este padrito cordesía de Alfonso un aplauso patrocinado por Alfonso bueno ya todos hablaron bueno vamos a brindar salud gente felicidad los quiero mucho y happy task que lindo bye bueno mi gente estas son las impresiones que se vivieron aquí en la casa de mi hermano les recuerdo una vez más suscribirse aquí en mi cuenta del instagram micimendoza 1206 y en mi cuenta del tiktok micimendoza 1206 ya vamos a solucionar esos problemas típicos con el tiktok les prometo que vamos a estar de vuelta y que suscrían a mi canal de youtube micimendoza oficial happy thanksgiving bye 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 están mis 5 fans porque le gusta que tu crees coronavirus y dar a que te 愿 pues que te a a a a a a a Gracias.